Iori Yagami es un personaje perteneciente a la saga de juegos de pelea de King of Fighters de SNK y es de mis personajes favoritos, así que aquí te dan 6 datos curiosos sobre este personaje. El nombre Iori Yagami significa literalmente corazón de 8 dioses. Cuando Iori perdió contra Kyo la primera vez, este despierta un aire incontrolable que decide desatar en contra de él. Desde ese momento, las razones de por qué Iori quiere matar a Kyo varían desde orgullo, venganza o simplemente demostrar que es más fuerte que él. En el King of Fighters 97, Iori Yagami no participa en el torneo, por lo que le ocurrió a sus viejos compañeros. Es por eso que nadie quiere hacer equipo con él en el torneo. Iori es el personaje más popular de toda la saga, incluso más popular que el propio Kyo. En la saga de Ash Crimson, cuando Chizuro perdió sus poderes, esta quedó completamente débil. Pero Iori, que también perdió sus poderes, no fue afectado por esto y siguió combatiendo. En el King of Fighters del 2002, cuando Iori hace su ataque oculto a Kyo, soltará un grito. Pero cuando se lo aplica a cualquier otro personaje, solo suelta una risa malvada.